¿Ya somos esas personas que de niños queríamos ser? ¿Estás viviendo la vida que una vez soñaste tener? ¿Acaso será esa la gran frustración de crecer? Aquí está la Dailies, caminando sin dejar rastro y sin dejar de cansar. Es muy caminadora. Aquí está una niñita. Pasan los años y aún son preguntas que me da miedo responder. Quizás sea la edad, pero al cumplir 25 años empecé a sentir que la vida se me va. Ahora, más rápida de lo usual. Ahora tengo miedo a envejecer, a despertar un día y darme cuenta que mi vida desperdicié. ¿Estamos aquí? ¿Somos perdidas? ¿Perdidas? ¡Sí! Ya mentira. Estamos llegando aquí, a la represa. ¡Hola a todo el mundo! Aquí está la Dailies y ya llegamos a la represa o reserva. No sé cómo se llamará. Represa, niña. Represa, ya. Miren, por allá están las llamitas, ¿no? Ahí están las llamitas. Hay blancas, negras, cabecitas, unas peludas y otras bebecitas. Veamos qué encontramos en el camino. Ya es junio y necesitaba salir, ya es junio y necesitaba salir, viajar, respirar aire fresco, distraerme y así quizás dejar de pensar. Niñita, yo te ganó. 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 Y ahora, ella está viniendo, ella está viniendo, se va a chocar contra un palo y corté. Decidí moverme, viajar, cambiar la rutina por nuevos sonidos, olores, paisajes y colores que a veces en la ciudad es difícil encontrar. Y en el trayecto, ser esa persona que de niña desee tanto conocer y abrazar. Ser esa compañía, esa amiga, aquella persona que te da la mano y te recuerda lo hermosa que es la vida. Por eso no tengan hermanas, no tengan hermanas, suéltame, suéltame. Bueno chicos, chicas, soy el laberí y está lleno de pasto. Y es todo este pasto que tiene ahí. Dale, se te nota todo, todo lo apaga. Y Adelie, estamos llegando. ¿Ya estamos llegando? Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a la mina. Bueno, mina, mina. Estamos ingresando a la mina. Estamos adentro de la montaña. ¿De la mina? Sí, de la mina. Así que, hay que tener mucho cuidado. Por fin salimos, casi nos perdemos. Sí, llegas de nos perdemos. Ahí adentro está congelado todo. Pero de nuevo, al regresar, rutina. Y con ella, el miedo a vivir lo mismo cada día. Miedo a un día despertarme y darme cuenta que no hice todo lo que quería. Pensamientos, miedos, que no me dejan dormir algunos días. Miedo a un día. No me siento bien, me resfríe, pero estoy bien. No estoy mal, mamá. Siento que muchas cosas me faltan. Muchas cosas como yo imaginaba mi vida a mis 25 no son así. Y siento que eso me hunde. Supongo que la frustración es algo muy difícil con lo que debemos lidiar. Por eso es muy importante hacer lo que queramos hacer ya. Porque decimos mañana, mañana, mañana y así se han hecho 25 años de mi vida. Y de verdad no quiero tener ese sentimiento. Ese sentimiento en el que... Siento es que no has hecho nada con tu vida. No sé si mañana me iré para no volver, o si las personas que ahora están conmigo mañana las volveré a ver. ¿Será por eso que me da tanto miedo envejecer? Una vez alguien dijo que casi todas las personas son tan felices como ellas deciden serlo. Que no es lo que tenemos o lo que somos, o dónde estamos o lo que realizamos, lo que nos hace felices o desgraciados. Sino lo que pensamos. Porque son nuestros pensamientos los que hacen que algo sea bueno o malo. Estamos viendo a Chacataya y estoy con Perlín. Con el tiempo empecé a ser más paciente, a dejar de temerle al futuro y vivir un presente consciente. Quiero ser esa persona que de niña quería ser. Y por qué no, ser también esa persona que un día quise tanto conocer. Sé que la vida se me va y que arrepentirme de lo que no hice en estos 25 años, el pasado no cambiará. Y aunque de vez en cuando no puedo evitar frustrarme o temerle a lo que puede o no pasar, cada día intento recordar que lo que sí puedo hacer es actuar. Hasta ya tenemos que llegar. ¿Algo que decir? Tengo hambre. Pues aunque no pueda cambiar lo que no tuve, lo que no hice, lo que aún no soy, toda esa frustración. Puedo intentar que sea diferente hoy. ¡Mira arriba la estrella! Sí. Mira, esa es la cruz del sur. Es como una cruz, ¿no? Ajá. Ok, gracias, gracias. ¡Más malos! ¿Uno más se puede? Apagar una luz va a aparecer aquí abajo. ¡No, bailar por un viaje! Las migajas del fuego se convierten en estrellas. Ser esa persona que de niña desee tanto conocer, ser esa compañía, esa amiga, aquella persona que te da la mano y te recuerda lo hermosa que es la vida, y así mostrarle a ella que su futuro depende de lo que haga hoy día. Música ¡Gracias!